Sí. Ella, desde el 2019, se fue a misionar con los pastores, que en ese momento era una pareja. Se llama Santiago Coronel y María Angélica Zárate. Y hace poco me entero que la señora, doña María Zárate, había fallecido, yo no sabía. Cuando hago la denuncia y suben la foto de esta pareja, ahí es cuando los hijos de ella me dicen que la mamá de ella ya había fallecido. Yo recién hace poquito me entero. ¿Y los hijos no le dijeron dónde está el pastor, dónde posiblemente esté su hija? Bueno, ellos me han dicho que ellos estaban en frailes, después se han ido a Caimancito, después se iban para Pluma el Pasto, se iban para aquellos lados de Juárez. Y esa es la información que me han dado a mí, los hijastros, digamos, del hombre este. Porque mi hija me decía, mamá, yo ya te voy a llamar, ya voy a ir. Y en ningún momento ha venido, en ningún momento me ha llamado de nuevo, nada. En esos más de cuatro años que yo estaba esperando, esperando. Y se ve que no sé qué ha pasado con el teléfono de ella, que nunca se ha comunicado con el teléfono de ella, con nosotros. Y yo esperando y esperando así, aparte del problema de la pandemia, que había que hacer cuarentena, todo eso, ha pasado el tiempo. Y yo tenía la fe de que me iba a llamar, me iba, se iba a comunicar con nosotros, pero nada. Nada, entonces yo ya no aguanto más. Y me fui ahora, el primero de abril, a hacer la denuncia, para que definitivamente ya ese hombre, que era un manipulador, que no ha jodido... Se refiere al pastor. El pastor, que nos jodió la vida, ha jugado con nosotros, ha jugado con los sentimientos, me dejó muy mal a mí, los chicos están también mal. ¿Usted cuando dice los chicos son los hijos de... son sus nietos, los hijos de ella, de María? Los nietos, los nietos que eran más chicos cuando ella se fue con esa gente. ¿Lo dejó a los chicos y se fue con estos pastores? Sí, ella siempre confiaba en que alguien lo iba a cuidar a los chicos mientras ella salía a misiones. Y ellos se han aprovechado, viendo a la vulnerable tan bonita y tan entregada a Dios y tan servicial a todas las cosas que ellos decían, la han llevado. Y yo siempre le decía, hija, no descuide tu hogar, tu hijo, tu vida. Esta gente decían que este hombre, porque él es el que hablaba así, que cuando uno entra a una iglesia tiene que dejar familia, hermano, padre, hijo. No, no es así. No sé de dónde ha sacado eso este hombre, que en la Biblia no dice que hay que dejar todo para ir a misionada, así definitivamente, abandona todo en la vida. Hay una foto donde se la ve a ella con una bebé, con una nena, que es la que usted ya la tiene, pero obviamente ya es más grande, tiene 10 años. Acá cuando eran, esta fotita es del 2015, ahí la chiquita es chiquita, todavía ahora ya tiene 10 años. ¿Tiene un chico, o sea, ya adolescente ahora? Claro, 17 años tiene el hijo varón. ¿Y preguntan ellos por su mamá? Sí, ellos quieren que su mamá vuelva. Yo, como mamá, estoy reclamando lo que me corresponde por derecho y naturaleza, que es mi hija. Que esté con su hijo de forma responsable, porque una mamá traemos los hijos al mundo para estar con ellos hasta que crezcan, sean adultos, y ellos después ya solitos se desenvuelven a la vida, pero son chicos todavía, y la necesitan a la madre. Y yo quiero que este pastor, que la justicia, se encargue de este hombre. Porque nos jodió la vida a nosotros y a muchas personas. Mi hija, que no sé dónde está, dónde la tiene, dónde... ¿Usted no sabe si está viva? Han tomado fotos hace poco, me ha llegado... Justamente anoche me estaba llegando fotos, pero no puedo asegurar que sea ella o sea él, no sé yo. ¡Gracias!